Soy yo mismo de verdad, solo ante el papel No tengo nada que ocultar, mi cabeza está en la luna Y estoy más solo que la una, buscando la inspiración Pensando ideas, pero no viene ninguna Cuando tengo dudas que no alcanza la razón Preso de la desesperación, hasta Dios le pido ayuda Y no puedo expresar con palabras que siento dentro del corazón Escribir es frustrante, es una tortura Pero aquí estoy, cara a cara ante mí Me quedo en blanco ante ti Si tú no me dices nada, yo no sé qué decir ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¿Y a quién le importa? ¿Pa' qué te voy a mentir? Por una parte alegre y por la otra desolado Viendo días lluviosos, añorando soleados Dime, ¿quién nos ha engañado? Si ya está todo inventado En lo que a veces parece un mundo prefabricado En mío, un mensaje en la botella Entre un cielo sin estrellas Vivo con la esperanza de que toque tierra Sobrevivo esperando el milagro Sacando fuerzas, distrayéndome, pensando en algo Va La solución es cuestión, amor propio hacia los demás Allá donde vaya, respeto al planeta, a los seres de cada lugar Defiendo la verdad, pretendo que venza lo bueno sobre la maldad Tan solo intento tener mi conciencia tranquila y que estemos en paz Con razón y gracias a Dios por darme un buen corazón No hay mayor don, amo lo que hago y eso es lo que me hace mejor No guardo rencor, es lo peor, no puedo esconderlo Es un error, es la sangre que brota por dentro y asoma la piel como un moratón Odio guardar apariencias, detesto tener que fingir Sé lo que quiero y jamás me importa lo que el resto esperara de mí Te hace vibrar, lo puedes notar, que es lo que te hace sentir Lo estaba esperando y por fin, ahora estamos a solas aquí Ya no me pienso callar, ha hallado la forma de hacerme escuchar Hay palabras que se llevan al viento, pero estas forman un huracán Puedo causar una herida mortal, o que jamás cerrará Pero prefiero procurar, no librar batallas y puedo evitarlas luchar Ayuda, si alguien lo lee, apenas me queda esperanza Dios, busco una señal que me dé fe A veces la mente no alcanza y no distingue a lo malo del bien En este infierno es difícil creer He visto al diablo arrancar el alma de un cuerpo para entrar en él Segundo tras segundo, todo sigue su rumbo Me tumbo y pienso a solas en el sentido del mundo Inmerso en el infinito, ¿qué significo? Pregunto, como miembro del equipo, cumplo mi función y punto Estoy harto ya de reprimir mis emociones Y no espero nada de nadie que no sean decepciones Aprendí a vivir, a tomar decisiones A decidir sin tener claras las elecciones Quiero alas pa' volar en un segundo, recorrer todo el mundo y explorar cada rincón del planeta Conocer otros mundos y viajar en el tiempo pa' cambiar el pasado y ver qué es lo que va a pasar Quiero escapar de mi cuerpo y desde fuera criticar aspectos de mi vida para poder mejorar Aprender de los errores, recordar que si algo no está bien, nunca es tarde pa' cambiar Quintario, tío, ¿ok? Es por amor al arte Digi Mouse 2014, haciendo R.A.P. siempre Digi Mouse 2014, haciendo R.A.P. siempre Digi Mouse 2014, haciendo R.A.P. siempre Digi Mouse roku 2014, haciendo R.A.P. siempre Digi Mouse 2014, haciendo R.A.P. siempre Chicos 2014, trabajando en el complejo Hoy no lo puedo Quintario Lo Gracias por ver el video.